...hermosa, que la vi en las redes de mi compadre Ender Dayan y que cantó una canción de nuestro maestro Chiche, hermosa, por cierto un aplauso por favor para esta reina que se sienta eres la estrella de esta fiesta, ¿viste? no somos ninguno de nosotros, eres tú, que Dios te bendiga, princesa más fuerte el aplauso para ella, hombre ¡Oh, don Martista! ¿Quieres decir algo, mi amor? ¿Y esa cartelera bonita que dice? ¿Y tú no sabías que yo era el que venía con ganas de cantar contigo, mi amor? ¿Mi sobrina? Me muero yo, de mí me nazca una hija así, espanta así San Sebastián de Buenavista Magdalena San Sebastián de Buenavista Magdalena ¿Y hay comitiva de San Sebastián de Buenavista aquí? ¿Qué orgullo? ¿Pero le gusta a la hija? ¿Pero tiene premio aquí, delante de la gente? Que nosotros vamos a ser sin filtro Pero profesional Déjenme dar unas instrucciones Tren No se acaban todas las palabras Ni siquiera puedo reprochar Cuanto duele un cariño así del alma Como el que tú me dices nada más Pienso que viví mi vida de forma distinta A todos los demás Ni siquiera han pasado Dime ya de más que te quisiera hablar Pero aquí estoy deslojando el dolor Por donde quiera que estés en tu lugar Dime qué siento de corazón Que solo sabe cantar y cantar No busco a nadie a quien quiera culpar Yo solo tengo porca pena sin fin Dime mi licencia Que pueda su ciudad Dime mi licencia Dime mi licencia Y un cariño de esto que no ha de llorar Un cariño de esto que encierra pasión Un cariño de esto que encierra pasión Hay amor del alma que se ha de cansar Como la sublime de la inspiración Como un beso triste con mal recordar Donde porque sale desde el corazón ¡Aquí no me olvida! ¡Aquí no me olvida! ¡Aquí no me olvida! ¡Me muero! A mí me llegue a salir uno y dice ¡Sí, me muero! ¡Aquí no me olvida! 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 Algunos sienten que la vida ha pasado, una tarde para muchas cosas ya Cuanto de nunca hay niñas y de la ánima, a lo que les quedamos si no es nada Cuando tú vuelves a enamorarme de recordarme que contigo fui Soy descuidado de quererte porque creí que siempre esperás para mí Pero aquí estoy desnudando el ayer, sueño que enferma, estintura y final He terminado buscando al menos, pero también la esperanza de amar He sido pena de ser lo que fui, el cantador de tus perros de amor Procuró como recuerdo de ti, mi vallenato como es mi canción Un cariño de esto que no hay de llorar, un cariño de esto que no hay de llorar Un cariño de esto que no hay de llorar, un cariño de esto que enciende la pasión Un cariño de esto que no hay de llorar, un cariño de esto que enciende la pasión Un cariño de esto que no hay de llorar, un cariño de esto que enciende la pasión Hay amor del alma que se ha de cantar, como la sufrimiento de la inspiración Un cariño de esto que no hay de llorar, un cariño de esto que enciende la pasión Un cariño de esto que no hay de llorar, un cariño de esto que no hay de llorar, un cariño de esto que enciende la pasión Tira unos ojos hermosos, princesa. Que se sienta fuerte el aplauso. Que se sienta fuerte el aplauso para ella.